3 of Cards, sube lo que hace Gary Bianchi Nachi El Head to the Head, Nono Mercy, Daddy Yankee Con el alma letal, Bound Tequila, Jamaica, Puerto Rico Todos los Ghetto, Hankry, todos los Party, Eastland High Cartel Records, come on, to them Seguimos controlando el área Seguimos controlando el área Seguimos controlando el área I am the ghetto gladiator, people administrator Five stars, general, kill chef, empater Informer, assassinator Anything else put in a refrigerator Five generator, street transiglater Jam call me crooked, but can't not rape Put the penetrator, bust it, me no shape Put it on the enemies and bust it on the traitor Gankey man, el rey de la venta Jefe de los jefes, así que páguenme la renta Mi música es pura, como el car de los ochenta Yo hablo de un chame, pero no representa Atiendan al más influyente Salir del caserío, donde la calle es caliente Aquí se muere, que vaya contra la corriente Pago por ojo, quiente por diente Tensión Muevelo Siéntelo Precio Bailalo Seguimos controlando el área Seguimos controlando el área La nena nos acude con rabia It go! It go! It go! It go! It go! Me no se dem no hate me Two dem can't forsake me Smiley down me face, be honest Smiley no dem hate me Wish god never hate me When wife is smake me When four of them up me do it daily Make dem no de galle Mami baby None can't tell me All of dem a brain me When wife is chill me Dem love the cane Kaden sonichu, si en mi vien pa' Fili, pie, 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 le Ok, soy la voz latina Que más bien a los DJ Más bien atrasado Más bien atrasado